¿No te ha pasado a ti alguna vez que en algún momento has tenido la sensación de que justamente en ese momento tendría que haber sonado una música de fondo? Que en un episodio de tu vida, ya sea de acción o de sentimiento o de tristeza o de alegría, tendría que haber sonado aquella canción que siempre va perfecta con esa situación. En este vídeo te voy a enseñar cuáles son los podcasts que yo utilizo para pasar las horas que paso corriendo y entrenando y las apps que también utilizo para esos momentos de entrenamientos o de ocio que tengo en mi vida. Vamos a empezar por las apps. Si empezamos por las apps, una de las más conocidas que tengo y seguramente ya la conocéis todos es Spotify. Esto no viene como secreto para nadie, ¿vale? Pero es una de las apps que realmente me parece muy, muy, muy molona. Tiene podcast, tiene música, tiene una sección gratuita y tiene una sección de pago. Tiene mucho, mucho, mucho tiempo también en el mercado y con lo cual está muy, muy, muy bien establecida. Es una de las apps que utilizo bastante. Lo que más me gusta de esta app es que te puedes hacer playlists, puedes crearlas, puedes buscarlas. O sea, está bastante, bastante completa. Y además de eso, tiene podcast, con lo cual también te puedes bajar tus podcasts y tenerlos en un solo lugar y ya no tienes que bajar una tercera app para tener que escuchar este material. TuneIn Radio es una app que también, bueno, como su nombre dice, es radio por internet, ¿vale? Tiene mucho, muy, mucho tiempo también. Es una de las apps que utilizaba yo antes. Ya no la utilizo tanto, pero sí es verdad que en alguna ocasión puede ser que le saque un poco de partido, ¿vale? Ahora mismo también tiene podcast, también tiene juegos NFL, juegos de fútbol, juegos de béisbol. Es mucho más utilizada y mucho más conocida también en Estados Unidos más que aquí en Europa. Pero lleva mucho tiempo en el mercado, con lo cual también está bastante establecida. También tiene una parte gratuita y una parte de pago. La parte gratuita no está nada mal, pero aquí creo que no te deja descargar música. Ni te deja ver los partidos o escuchar los partidos o tener podcast, pero sí escuchar parte de las emisoras que puedas conseguir en su sintonía, ¿vale? Todas las emisoras del mundo las puedes conseguir aquí. Desde una emisora en la Patagonia hasta una emisora en Rusia que se quedó en bucle después de la Segunda Guerra Mundial y pasándote por otra emisora en Alaska, en Yukon, y te escuchas todo lo que no has escuchado nunca en tu vida. Además, tiene un filtro bastante bueno donde puedes conseguir todas las músicas y los géneros que estás buscando. Lo único malo de ella es que tiene que ser por internet. Entonces, con lo cual tienes que tener o bien una tarifa de datos muy buena o te lo consumirá todo. Otra app de música que también se puede utilizar y que la mayoría de los usuarios que tengan un dispositivo como yo, de la manzanita mordida, es Apple Music. Apple Music viene por defecto dentro del mismo móvil. ¿Qué es lo que pasa con Apple Music? No tiene la versión gratuita. La versión gratuita esta que tenemos en las otras aplicaciones es lo que más llama la atención realmente cuando te metes a buscar este tipo de apps para que te den música o para que te den contenido audio. Ellos lo resuelven de otra manera. Te dan tres meses para que tengas gratis de prueba y luego de eso empiezas a pagar. Creo que son unos 8 euros. Pero no te dan la versión gratuita con publicidad que te dan las demás apps, que bueno, que es una manera de que te puedas enganchar y hasta llegar a pagar en alguna vez. No es una mala opción para la gente que le guste tener todo ya centralizado y tenerlo todo en el ecosistema Apple, con lo cual si tienes otras cosas que sean de Apple, como el Apple TV y tienes un MacBook y tienes tu móvil, pues todo queda integrado en este ecosistema. Con lo cual es una manera también de tener tu contenido audio, ¿vale? Todo centralizado. Otra opción más que puedes mirar. Por último te quiero hablar de una aplicación que también es muy, muy, muy antigua, pero es muy, muy, muy buena. Esta app es española y se llama E-Box. E-Box lleva un montón de tiempo en el mercado y tiene una plataforma que puedes escuchar desde podcast hasta radio. Tiene literatura, tiene tertulia, tiene terror, tiene deportes, tiene radio normal. O sea, es bastante, bastante completa. Yo de hecho la mayoría de mis programas de podcast los escucho en esta aplicación porque me parece que es muy, muy buena. Tiene la versión de pago y tiene la versión gratuita también. La versión gratuita es muy completa. Por supuesto que te vas a conseguir publicidad en ella, pero ¿en qué otra no te vas a conseguir publicidad en ella? Casi siempre en todas las aplicaciones que sean gratuitas son con publicidad. Puedes conseguir muchos, muchos programas que se ven en la misma tele versionados, pasados solamente a archivos de audio, con lo cual aquí puedes explotar eso que no ves en la tele, escucharlo mientras estás haciendo cualquier cosa. De hecho, uno de los programas que más me gusta y que no debería utilizar cada vez que salgo a correr por la noche es Milenio 3. Y cuando hablan de terror o hablan de conspiración, pues me va muy bien, pero cuando llegan a hablar de terror y estoy corriendo en medio de la noche con una linterna, la verdad es que lo he pasado bastante, bastante. Pero espero que esta sea una de las aplicaciones que utilicéis en vuestro móvil porque os vendrá de perlas cada vez que queráis escuchar un podcast. Bueno, vamos a empezar con los podcasts porque los podcasts tienen lo suyo. La verdad es que cada podcast, no sé si sabéis lo que es, pero seguramente que sí, porque si no no estaríais viendo esto. Los podcasts son programas directamente que se pueden hacer en otra plataforma que no es la radio. Empezó hace mucho, hace mucho, hace mucho la historia de los podcasts y la verdad es que se ha ido transformando mucho y hasta muchos youtubers ahora mismo son podcasteros, no sé cómo se dicen, o locutores de podcast, o podcasters, no lo sé. Pero también tiene hasta su propio canal de podcast. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene tiempo para ver vídeos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el formato de audio, mientras estás haciendo cosas, se está popularizando mucho, sobre todo hasta en libros, además de escuchar el libro narrado por otra persona o por el mismo autor directamente va muy bien porque puedes hacer más cosas y no centrarte solamente en una sola, sino que puedes abarcar muchas más cosas a la misma vez que estás haciendo algo o aprendiendo algo. Vamos a ver aquí en esta sección cuáles son los podcasts que más utilizo yo y a qué se refieren. Yo soy muy frikis, así que no os gustéis, ¿vale? Si veis los podcasts que es esto. Podéis buscar lo que queráis, por supuesto. Esto es solamente las cosas que yo escucho. Vamos a empezar por uno de los podcasts que más escucho y es un podcast que se llama Dex. Dex es un podcast español, ¿vale? Hecho por un antiguo colaborador y muchos de ustedes seguramente lo conocéis. Se llama Santiago Camacho. No estoy haciendo publicidad, nada por el estilo. Solamente digo lo que tiene el podcast. Y realmente es muy, muy bueno. Es un programa de tres horas de los cuales dos son gratuitas y una es de pago. O sea, te entrega mucho, mucho material en esas dos horas. La verdad es que me parece tan, tan, tan bueno porque el tío es súper completo, súper sincero. Te lo da todo, es súper fresco, súper original los programas y cada programa la verdad es que está muy currado. Tanto como en efecto ese sonido, tanto como en locución, tanto como en narración y tanto como en toda la lírica que utiliza en el contenido del programa. Muy, muy, muy recomendable. Si queréis escuchar algo muy original hecho en España, esto es uno de los programas, perdón, de los podcasts que podéis escuchar ahora mismo y os gustará muchísimo. Dex de desconexión, ya lo veis. Para aquellos amantes del terror, podéis escuchar Cuarto Milenio. Cuarto Milenio, como ya muchos sabéis, lleva un montón de tiempo. Creo que lleva dos o trece temporadas directamente metidos en la televisión. Y anteriormente tenían hasta un programa que se llamaba Milenio 3. Milenio 3 era un programa hecho por ellos también, pero en la radio, en Cadena CER, creo que, si no me equivoco. Ellos ahora no tienen un programa de radio, pero sí tienen este programa. Este programa lo podéis escuchar también en E-box o también en cualquier plataforma donde podáis conseguir podcast, ¿vale? Es muy bueno porque, a ver, si ya bien sabéis, trata de mucha conspiración, trata también de saber qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son las verdades y las mentiras, cuáles son los pensamientos de unas personas y de las otras personas, las que son escépticas, las que no lo son, las que son conspiranoicas y las que no lo son. O sea, con lo cual, tiene mucho contenido y muchas opiniones por cada lado. Este formato es solamente en audio. Muchas de las cosas que no ves, porque al ser un formato visual realmente, o audiovisual, pues la parte visual no lo llegas a ver en un podcast. Entonces, con lo cual, te tienes que imaginar algunas cosas cuando hablan de, yo qué sé, la sección de virales o la sección de que te enseñan un monumento o algo por el estilo. Pero por lo demás, te haces a la imagen. Vuelves a ser aquella persona de los años, al igual, 60 o los años 50, cuando solamente existía la radio y todavía no todo el mundo tenía una tele en su casa y te tenías que imaginar las cosas cuando la escuchabas por la radio. O sea, con lo cual, está genial. Esto es lo bueno del podcast y es lo que más me gusta. El Cuarto Milenio es uno de los programas que, la verdad, escucho bastante y también creo que tienen dos horas y media, más o menos, de programa. O sea, con lo cual, está bastante completo para una buena tirada cuando salgas a correr. Recomendación número uno, no lo utilicéis cuando salgáis a correr por la noche porque si en la sección de... que tenga algo de terror, lo vais a pasar mal. Territorio Trey es uno de los podcasts que también me gusta mucho utilizar cada vez que salgo a correr. Este también es otro de mis favoritos que también escucho en horas que no solamente son de entrenamiento, también lo escucho haciendo más cosas. Y está bastante, bastante completo. Son dos locutores. Uno se encarga prácticamente de llevar todo lo que es el tema de la narrativa y el otro se encarga de tener todos los aportes que tienen que ver con el mundo del Trey. Es perfecto para la gente que le gusta el Trey. ¿Por qué? Porque vais a ver todo lo que está pasando en el mundillo del Trey durante la semana pasada, durante esta semana, lo que pasó el año pasado. Es súper, súper completo. Además, te ríes un montón. Además, todos estos programas que tienen siempre van al ritmo de rock duro. O sea que con lo cual, cada semana vais a escuchar música de muy, muy buena calidad y de muy, muy buen gusto. Y además, no os va a dejar con aquella pasimonía que te puede dar aquel programa de cariño. Además, no. Porque si estás corriendo y quieres un poco de chute, este programa te va a mantener súper entretenido y te va a tener, además, interesado con la música que estés escuchando y que te pongan. Muy, muy, muy recomendable. Solamente para la gente que le gusta el Trey a tope, esto es uno de los programas que os van a disfrutar mucho. No es muy conocido, pero si lo escucháis, ya veréis. Me tendrán que pagar por esto. Ya veréis. Muy bien, y para los grandes amantes del idioma anglosajón, que es el inglés, podréis escuchar un podcast que se llama Rich Roll. ¿Vale? Rich Roll Podcast es un podcast que creo que el tío es americano. Sí, el tío es americano y era un antiguo atleta. Bueno, no, es un atleta, mejor dicho. Y este hombre, bueno, ha pasado por varias situaciones chungas. Ha sido alcohólico, ha salido de ello, por supuesto. Bueno, pero ahora tiene un programa de podcast y se ha hecho tan famoso, tan famoso, que cada vez trae un montón de gente famosa. Este programa ha traído hasta a Kilian Yornet, creo que fue el año pasado, y recomendable esa entrevista. Muy, 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 muy guapa. O sea, increíble, increíble. Yo me quedé alucinado. Todo lo que llega a decir Kilian Yornet, que creo que no lo ha dicho en ninguna otra entrevista, y la verdad es que lo hace sentir tan, tan, tan en casa que el tío se explaya. Hablando de su vida y se explaya y hablando de sus pensamientos y de las cosas que hace. Muy, muy recomendable. La única falta que tiene es que es en inglés. Pero bueno, ¿quién no sabe inglés en esta época de la vida? O sea, la mayoría de la gente. Y si no, nos empapamos un poco con las cuatro letras o las cuatro palabras que nos hacemos. Además de todos estos, ¿vale? Hay muchos más que podéis escuchar y millones, millones de podcasts, tanto en español, como en inglés, como en italiano, como en todo lo demás. Ya os digo que se está volviendo esto, vamos, trending topic, trending, o trending topic, o lo que sea. También hay otro que se llama Negra y Criminal para la gente que le gustan las dramatizaciones. Muy recomendable. Es un podcast que hace dramatizaciones de cosas que han pasado o también hacen dramatizaciones de novelas. Está muy guay. Os hará recordar mucho aquellos momentos. Yo no soy tan viejo, pero es que realmente a mí me gustan muchas las dramatizaciones que son en formato audio. Está muy guay. También tienes Hijos de la Resistencia. Es otro podcast también que es de deporte. Tenemos Ron Rocker Podcast que es de un chaval también que es de aquí, de este pueblo que también es muy bueno y también es coach y te puede decir muchas cosas de entrenamientos y de temas de deporte también y sobre todo de trail. Billy Jam Podcast. Billy Jam Podcast era un tío que hacía carreras y es cinematógrafo pero hacía carreras de trail también. De hecho, tiene su canal de YouTube muy, muy, muy bueno también para escuchar. Tenemos Fast Snow Time también otro otro canal también de trail que también podéis escuchar. Dicho esto, espero que os haya gustado. Ya sé que esto ha sido seguramente una charla súper larga. No sé ni cómo habéis llegado pero bueno, si habéis llegado hasta aquí muchas gracias y recordad la montaña está allá afuera y no en el sofá y mirad estos podcasts si os gusta que os va a llenar bastante la vida. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!